Crisis, crisis, crisis Lleváis con crisis años Desde gran hermano y vuestras putas cenas de empresa de navidad Desde el cigarrito entre clase y clase y el escaqueo Desde que os reía y del que leía y aprendía Y de vuestros papás que tenía negocio Y especulaba con Kellys Me encanta reírme ahora Flow en oro Bienvenidos a la crisis de verdad, siéntela, respira El humo de la hoguera, de la vanidad y la mentira La gente desespera, montada en cólera y nida Se acabó como fuera Se acabó la fiesta, el brindis, la droga, el coche y la moto de Akira Se acabó la navidad, hay que correr en estampida Que alguien llame a los cascos azules y Naciones Unidas Porque el pobre es tonto y tiene dos casas en vez de comida Algunos tienen y otros miran Nos hablan de crisis, los bares llenos Así en la vida Mi papá Mi papá Mi Dylan